Oh my god, esto va a ser épico, Papus. Te voy a pegar una follada, que te va a dejar temblando. Cagaste. No mames, ¡otra vez! ¡A la verga! ¡Me lo voy a coger! ¡Me lo voy a coger! ¡Qué pro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No mames, casi me cago del susto ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no!